Aprovechar este espacio para invitar a todos los residentes de este sector para que saquen las basuras, los residuos domiciliarios, el día y la hora en que pasa el carro recolector de basura. Que separemos desde la fuente, como bien lo ha dicho la Fundación Pundecos, para que simplifiquemos la labor del reciclador y ellos así mismo puedan tener desrebrosos materiales. Igualmente, invitarlos a que cuando tengan residuos sólidos, los cometen llamados escombros, no los arroblemos en las esquinas y les paquemos a que es una mecánica de calle para que no los boten en un parque o en el centro comercial o en alguna zona que esté un poco despoblada. Los invito a que llamemos a la línea 110 o 116 de abril de Bogotá Reciclemos, esta es la única forma en que podemos salvar a Bogotá. Nosotros desde nuestra labor como recuperadores ambientales ayudamos al medio ambiente a proteger que no haya tanto reguero en la calle, a que a la Juana llegue menos basura, a concientizar a las personas que reciclen desde la fuente. También gracias a Aguas Bogotá, a la alcaldía, que nos han dado muchas oportunidades, como talleres, uniformes y todo esto, entonces estamos más preparados. Somos una asociación sin ánimo de lucro, contamos con 170 recuperadores ambientales, todos debidamente carnetizados y todos ellos están capacitados también para llevar la labor correctamente, como no romper bolsa, ayudar que haya menos perros en la calle. ¡Suscríbete al canal!